Valle hermoso Tamaulipas. La señora Verónica Talavera logró registrar por medio de su teléfono celular la presencia de una serie de objetos cerca de la zona donde vive Juanito Juan, quien ha logrado extraordinarias evidencias de tecnología no humana en esta zona del norte de México. En la primera fotografía que se logró registrar se aprecia a un objeto oscuro de forma circular el cual se encontraba en dirección al sol y apenas era posible verlo. En la segunda fotografía se puede apreciar al objeto que se movió un poco y podemos apreciarlo se trata de un disco de color oscuro. Tercer fotografía el objeto se encuentra en otro punto del cielo ahora se observa con toda claridad. Podemos además apreciar que está acompañado por al menos cuatro esferas las cuales están dispuestas a poca distancia del objeto estas son de una apariencia distinta con un brillo metálico mientras que el objeto presenta un tono oscuro opaco. Lo estamos viendo por la parte inferior y se aprecia un borde como si se tratara de un domo con pliegues ubicados de forma extraña. Contrastando la imagen podemos apreciar con todo detalle a los objetos que se encontraban en esos momentos en el cielo cerca de la zona en Valle Hermoso Tamaulipas. De forma notable una persona más que no es Juanito Juan de nombre Anita Medina que vive en Valle Hermoso Tamaulipas también publicó en sus redes sociales una fotografía de un objeto que pudo observar en el cielo. Se trata de un disco el cual al parecer se encontraba muy cerca del testigo por lo que la imagen es muy clara. Se aprecia un objeto en forma de disco mientras que en la parte inferior tiene dos luces. En el acercamiento lo podemos apreciar con toda claridad. Evidentemente se trata de tecnología desconocida. Una evidencia de una persona distinta a Juanito Juan que demuestra que en esta zona de México existe una gran actividad de ovnis. Finalmente le mostramos como Juanito Juan observó que una avioneta de tipo militar sobrevoló en diversas ocasiones justo por arriba del área donde vive y le llamó la atención por lo que la grabó de forma breve. Al ver que estaba ocurriendo esto tomó diversas fotografías de la avioneta y en una de estas se captó lo que posiblemente estaba tratando de interceptar la aeronave. Una esfera que se encontraba a baja altura muy cerca de Juan justo por arriba de los cables de luz. En el acercamiento podemos apreciar a la esfera. Esto alertó a Juanito Juan y entonces supo por qué la avioneta estaba girando en torno a la zona posiblemente para poder acercarse a este objeto desconocido. Como podemos ver algo ocurre en Valle Hermoso Tamaulipas y ahora otros testigos con sus evidencias nos están confirmando que todo es real.